Nos vamos a la República Dominicana, donde una matanza sumió en el dolor a una comunidad en este país. De acuerdo con la policía, un hombre asesinó a su amante, a su esposa y a un vigilante. También desquitó su furia contra otras dos personas, incluyendo a su propio hijo. Laura de la Nuez nos tiene todos los detalles. La hija de una de las víctimas declaró a un medio local que su madre era amenazada de muerte constantemente por su padre. Las razones siguen la línea de los feminicidios. El homicida, quien trabajaba como vigilante privado, no conformándose con asesinar a una mujer con quien, dicen, mantenía una relación extramarital. Desde hace dos años, se trasladó al apartamento donde trabajaba su esposa, a quien le propinó varios disparos, según confirmaron las autoridades. Él se fue tranquilo, y después se devolvió. Entró para allá, se volvió la pita de un registro. La policía añadió que al salir, también mató al vigilante que trató de detenerlo. Y como en la urna de la tarde, yo estaba hablando con él, y mira, ya va a la urna de la tarde, ya lo había matado. Luego de cometer los tres homicidios, hirió de arma blanca al empleador de su esposa y de un tiro en un hombro a su hijo de 34 años, narró el informe policial. El sospechoso caminaba impunemente hacia la salida del residencial. El hecho ocurrió en Bonao, al norte del país. El sujeto fue atrapado y se encuentra en un centro de salud, donde es custodiado y atendido. Fue tras un intercambio de disparos que miembros de la Policía Nacional lograron detener al supuesto agresor, quien resultó herido de bala en el cuello. Ahora regreso al estudio. Gracias, Laura, y por suerte, por cierto, mejor dicho, que ese atacante está hospitalizado en el mismo centro médico que los heridos. Bueno, y sabemos que presuntamente se encuentra en cuidados intensivos. Gracias, Laura, por esta información. Gracias, Laura.